Ben Affleckx dice que lidiar con el divorcio y el alcoholismo le hizo mejor actor y reavivó su pasión. Ben Affleckx interpretó a un hombre que luchaba contra ambos retos en su última película, El Camino de Vuelta. No tuve que investigar. Inesperadamente para él, tuvo que dar crédito a algunos de los desafíos de la vida real, los que se ha enfrentado a lo largo de su vida, incluyendo su divorcio de Jennifer Garner y la lucha contra el alcoholismo para ayudarle a redescubrir. Esa pasión. Música 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 No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Música Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Música 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 Música